Buenas tardes, Palabrasadio FMGPU, Sadio Ciudadaya, preséntese usted. ¿Qué tal? Buenas tardes, acá estamos en la maratón de gente de Amigos del Movimiento. Mi nombre es Fabiana Carretti. Un nombre que la tuvo protagonista y tiene que ver mucho en la gente que se suma a las competencias porque el campeonato de Ocecojo en mi provincia hizo a que se sume más gente. Sí, creo que fue, bueno, ya estamos en época de cierre, así que cerrando el año creo que fue un gran año a nivel atletismo. Yo recorro mi provincia, hizo mucho por el atletismo y porque se suma más gente a esta hermosa actividad. Y bueno, hoy lo estamos viendo con prácticamente una carrera al mes en San Luis y con agrupaciones y gente que quiere trabajar, organizar. Creo que esto es muy importante, ¿no? Que no dependamos de una institución solamente, sino que todos hagamos y sumemos a esto. Fabiana, una agrupación nueva, Amigos del Movimiento y más organizaciones de eventos, ¿eso es positivo para la provincia? Sí, por supuesto que es positivo. Todo lo que sea tu madre me parece que siempre va a ser positivo. Así que bueno, esperemos un 2016 con más amplitud en lo que es deporte, en lo que es atletismo. Y bueno, nosotros siempre desde nuestro lugar, ¿no? Yo como docente colaborando y haciendo lo que puedo porque seamos más, ¿no? En esto. Hoy participando, una carrera hermosa, mucha gente disfrutando de que no haya lluvia y nada, de vuelta en la calle, ¿no? Bien, Fabiana Persetti, que fue la coordinadora del campeonato Yo Se Cosa Mi Provincia, cinco fechas. Y hay una fecha al 28 de noviembre. ¿Qué se sabe sobre esos cinco kilómetros? Bueno, mira, esa fecha se llama Progreso y Sueño, que van a ser 5K. La estamos haciendo junto con los chicos de PAS, de la Fundación de Acción Social, que tienen un programa de ayuda comunitaria en el barrio 500. Aquí, bueno, los invitamos a todos. La carrera va a ser 5K, también a las 17 horas, con corre y caminata y con maratón infantil. Y, así que, bueno, los esperamos allá. Toda la inscripción y todo va a ser en el mismo lugar, que es a dos cuadras por Puerta Aérea, antes de llegar a la ruta San Juan. Justamente en el barrio Nuevo, 500 viviendas norte. Exacto, exacto, en ese mismo barrio. En la Plaza Saludable. Sí, ahí, justo enfrente de la Plaza Saludable. Ahí vamos a hacer la alargada y vamos a hacer todo el tema de la acreditación con los chicos de la Fundación. Bueno, muchísimas gracias y a seguir con más atletismo. Por supuesto, y quiero agradecer muchísimo a ustedes, porque creo que son un gran punto lo que hacen a discusión del atletismo y de todo lo que es deporte en San Luis. Gracias. Fabiana Perretti, en los micrófonos de la Radio FMG PUS. Gracias. 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 Gracias.